Buenos días, bienvenidos a este segundo módulo correspondiente al ámbito de la responsabilidad social corporativa. Este segundo módulo está dedicado al concepto de ética y buen gobierno corporativo. En él vamos a ver hasta qué punto las cuestiones como código de conducta, como forma en la que se actúa dentro de unas empresas, si es correcto, si no es correcto, si debe existir y hasta qué punto existen unas formas de trabajo que permiten asegurar que una empresa puede actuar de forma responsable dentro de unos cauces conocidos. Además, para ello veremos los índices y diferentes indicadores que existen, así como las normas para este tipo de cuestiones. Espero que os guste este módulo.